El nivel de desinterés, de irresponsabilidad que manejás, yo no lo entiendo. Ya sé, escapo de la puntualidad. ¿Solo cinco, pa? ¿Hay que correr? Es lo mismo, manda el cinco y diez. Igual te ponen tarde, no te van a poner más tarde. ¿En general no se saca boleto para subirse en tren? En general, pero si sabés dónde subirte, no. ¡Buenas! Vamos un rato fuera. Sí, papá no dijo nada. Papá nunca hizo nada. Y no es asunto mío cuando estás solo, pero cuando estás con los chicos. Yo mil veces te pedí consideración. No sé qué mierda pensás. ¿El papá se va a pelear? Nada. Siempre se hacen los que sí, pero después no pasa nada. A Guille le apareció una muy buena oportunidad en Paraguay con su familia y decidimos que nos vamos a ir a vivir a Asunción. ¿Los chicos? ¿Todos? ¿Y sí? Así sin avisar. ¿Nos vamos a vivir a Paraguay con mamá? Sí, sí, parece que allá van a vivir en un lugar mucho mejor. ¿Vos querés, papá? Documentos, por favor. También están acá las tres criaturitas. ¿Qué hora es? Las cuatro. ¿Es seguro, seguro que nos vamos? Papá me dijo que si yo quería, me podía quedar acá con él. Yo no voy. No sé si voy a poder. La, 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 la. ¡Gracias!